No, 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 no. No, 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 no. Valeria se desmayó cuando vio la cara del juez en el noticiero. Ya se está despertando, pero está muy alterada. Bueno, yo ya voy saliendo para allá, Selma. Por favor, trata de que se calme, ¿sí? Tenemos que hablar. Eres un desgraciado, Gerardo, ¡un desgraciado! No sé cómo tienes cara para estar aquí parado enfrente de mí, infeliz. ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Y todavía tienes el cinismo de preguntarme, lo das asco, quítate. No, 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 señora, un momento, un momento. ¿Te doy asco? A ver, explícame por qué. Déjame salir, no quiero hablar contigo. No, 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 yo sí quiero hablar contigo, porque no he hecho nada para que te pongas así. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Haz memoria, Gerardo. Piensa. A lo mejor ya se te olvidó. O quizás pensabas que yo nunca me iba a dar cuenta. ¡Maldito! Muchachos, ¿no han visto una corbata azul por ahí? Ay, papá, no me digas que vas a buscarte novia. ¿Qué novia ni qué nada? Lo que pasa es que quiero ir bien vestido a la vuelta a mi trabajo. ¿Qué? No, papá, tú estás loco, ¿todavía no estás bien? Que sí estoy bien. Y tienes que estar seguro que si algo me duele, no es el cuerpo, sino otra cosa. Además, voy a estar mucho mejor allá que aquí. Bueno, y por otro lado, no haga nada de comer. Voy a ver qué compro, qué encargo, pero espero que así no notemos tanto la diferencia de... Bueno, ya saben de quién. ¿Dónde está mi corbata azul, eh? Órale, sí le pegó fuerte al jefe. Creo que sí, pero pues no le va a quedar de otra más que acostumbrarse. Oye, hermano, yo tengo que ir a buscar atrás. No, no. Ahí lavas los trastes, ¿eh? No, Ricardo, no. 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 No, no, no. Tranquila, mi valedora. Nosotras te estamos cuidando y no vamos a dejar que nadie te haga daño. Tómate un poquito de este té precioso para que te haga daño. Toma. Vale, ¿qué pasa? ¿No nos reconoces? Somos tus amigas que te queremos. Está muy mal. ¿Qué hacemos? Ya, ya, su psiquiatra viene en camino. Pues yo conozco un remedio que luego, luego la calma cuando le dan sus supiritacos. Bueno, pues hay que dárselo. Sí, sí. Está bien, yo lo busco. Toma. No tengo la menor idea de lo que me estás hablando. Los caballeros no tienen memoria, ¿verdad? A ver, a ver si entiendo. ¿Estás celosa de nuevo? Ya te demostré que no tengo ninguna relación con nadie a no ser contigo. Deja de ser tan insegura, mi amor. Eres una basura. No, 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 a ver, bebé, no, escúchame, escúchame. Sea lo que sea, estoy seguro que es un malentendido. ¡Suéltame! No quiero armar un escándalo aquí. Escúchame una cosa, Gerardo. Nunca más en tu vida me vuelvas a tocar. No me vas a volver a engañar, Gerardo. Nunca más. Nunca más. bobos. Recursada. No hay. No hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, mi hijo? Nada, papá, que Jennifer no me contesta. Ya le dejé varios recados, pero no nada que me llame. Seguramente se ha ocupado en algo o se le acabó la batería. Pues sí, supongo que algo así debe pasar. Ya la llamaré luego. Oye, Gabriel. ¿Qué, papá? Estás muy enamorado de ella, ¿verdad? Bueno, enamorado es poco, papá. Es que Jennifer es una mujer muy especial y, bueno, mamá también le cayó bien. No, a mí también me parece que es una buena muchacha. Lo único que me tiene preocupado es que ella pertenece a otro barrio. Ay, ya, papá. No seas tan exagerado. Ya vas a ver que ellos nos van a dejar en paz. No estoy exagerando, Gabriel. Y te pido, de favor, que no te confíes. Yo no te das cuenta que esos muchachos son muy peligrosos. En medida que soy casi seguro que ese desgraciado que me disparó pertenece a la banda de los perros, ¿eh? No, papá. Yo no lo creo. ¿Sabes qué? Te veo luego. Te veo luego. ¿Qué te dije? ¡Qué maldita perra! ¿Qué te dije? Poco hombre, poco hombre. Poco hombre va a quedar tu noviecito cuando lo vuelva a ver contigo. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Poco hombre va a quedar tu noviecito. ¡Poco hombre! Prima, qué bueno que llegas, estaba preocupada como no llegaste a dormir Ya estoy bastante grandecita como para que me anden checando mis horarios, ¿no Camila? Perdón, perdón, perdón prima, no, no quise molestarte No, no, perdóname tú a mí, estoy demasiado sensible Me mortifica mucho esta situación de mi tía dejándole toda su fortuna a Gerardo No lo soporto, siento una rabia horrible Dímelo a mí ¿Y tú qué? ¿También vas a escuchar conversaciones ajenas? Lo único que nos heredó mi mamá, tu insoportable presencia Espero que hayas disfrutado tu paseo, querido Susana, no te ofendas, pero estos huevos están mil veces mejor que los que preparaste la otra vez, ¿eh? Perdón ¿Qué me voy a ofender? Si eso está muy riquísimo ¡Cami! ¿Cómo ves que tita ya estaba hasta alquilando un cuarto, ¿eh? No Bueno, ya había pagado un depósito, pero aquí estoy, te quiero mucho, mi amor Camila habría sido capaz de buscarte hasta en Timbuktu si pudiera ¿Verdad, Camila? Camila, ¿estás bien? ¿Quieres que te sirva el desayuno? No, un café nada más, tita, gracias ¿Cómo un café? Mi mamá siempre dijo que tomar un café con las panzas vacías te hacía daño Pues mi mamá se equivocaba en muchas cosas, Emi Parece que equivocarse fuera su deporte favorito No, 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 no No se va a morir nunca, señor juez Precisamente me estaba acordando de usted Yo se la ofrecí Ay, Mónica, qué bueno que viniste Sí, bueno, acabo de tener un encuentro muy desagradable con Gerardo Pero eso no importa ahora cómo está Valeria La psiquiatra la está viendo en este momento y las chicas se fueron por unas medicinas Ay, maldito Figueroa, le destruyó la vida a esa niña Ay, Mónica, no sabes cómo se puso apenas lo vio en la televisión Esa muchachita se puso a temblar de una manera incontrolable hasta que se desmayó Ay, no, ya El delito de ese infeliz no puede quedar impune, Selma Y mucho menos puede llegar a ser senador Tenemos que hacer algo para detener esto, pero ya, pronto Ya, ya, amiga, ya ¿Fue Elena? Estoy seguro que fue ella quien le dijo algo a Mónica para que terminara conmigo A ver, bro, si Elena hubiera hablado con Mónica es porque descubrió que son amantes, ¿no? ¿Tú crees que se conformaría con ensuciar tu nombre frente a ella? Realmente no Si tu maestrita te sabe algo, te apuesto a que no es porque Elena le fue con el chisme Mira, no sé, no sé qué es lo que sabe de mí Solamente sé que está furiosa conmigo Pues, Jorge, que averigües Porque si está tan furiosa como dices, la información que tiene puede ser cualquier cosa Incluso que tú y Elena mataron a Mónica Serrano No, 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 esto no puede ser posible, ¿no? No lo sabemos, Gerardo Y si se enteró de eso, lo de menos es que te haya mandado a volar La bronca es que nos denuncie No, no, no Mónica no me haría daño, estoy seguro de eso, ¿no? ¿Por qué estás tan seguro, eh? ¿No me has dicho mil veces que una mujer herida es capaz de cualquier cosa? Ernesto entiende Mónica es diferente a todos nosotros Ella es noble, es leal Solamente está herida por algo que le dijeron ¿O qué ella solita descubrió? Mira como sea Solamente tengo que saber qué le dijeron y quién se lo dijo A lo mejor llegó el momento de quedarte con los buenos recuerdos No Y que te olvides de ella No Gerardo, Gerardo, no puedes arriesgarte más, hombre No, puedo renunciar a lo que sea Pero ella jamás, entiéndelo Jamás ¿Confrontaste a Gerardo por lo del video? Bueno, el video no fue lo único que encontré en la computadora de Elena También encontré un archivo lleno de fotos de Gerardo con otras mujeres ¿Pero qué mujeres? ¿Quiénes eran? Mujeres Maduras Como yo cuando me casé con él Adineradas, con joyas Ay, Mónica, pero no puede ser Todas ellas muriendo de amor por él Besándolo, cayendo en su trampa Como yo caí cuando me casé con él Cuando me enamoré Oye, ¿y la Vale siempre se pone así? No, le pasaba seguido, pero hace rato que está tranquila Todo por culpa de ese maldito juez Imbécil, te juro que si por mí fuera le daba pena de muerte Hola, hola chicas, ¿cómo está Valeria? Pues ya salió del desmayo, pero estaba hablando con la psiquiatra Así que eso va a tomar un buen tiempo ¿Pero qué fue lo que pasó? Si estaba mejor, no entiendo Pues sí, pero es que salió en la tele la jeta del tipo que la violó ¿Lo agarraron? No, hombre, ¿qué va? Salió anunciando ahí su campaña para senador Muy bien, Marli Te sientas con el operador Y me garantizas que estas imágenes entren en el momento indicado ¿De acuerdo? Gracias ¡Elenita! ¡Qué gusto verla! Ojalá pudiera decir lo mismo, señor juez Caramba, pero vino con la espada afilada Pero a mí eso me va a quitar el buen humor que tengo Porque hoy es el lanzamiento de mi campaña A propósito, ¿trajo el cheque que le pedí? Sí, y es el último que le doy A ver si entiende que la empresa no es su banco personal Ay, Elenita, Elenita, ya se lo he dicho Tiene que verlo como una inversión Si yo gano, pues todos ganamos ¿No le parece? Camila tenía toda la razón y yo no la quise escuchar, Selma Gerardo es un gigolo ¿Por qué no me contaste antes de esas fotos? Por vergüenza Me sentía tan humillada Solo fui otra más de las mujeres maduras y ricas que Gerardo sedujo Una estúpida, cincuentona, ingenua Que creyó que podía despertar el amor y la pasión En un hombre 15 años menor que ella ¡Qué tonta! No, no, no Tú no tienes por qué avergonzarte Si es verdad que Gerardo es un gigolo Pues es un profesional Está acostumbrado a seducir mujeres cualquiera Hubiera caído en sus garras No No, Selma Yo también tuve gran parte de la culpa Yo nunca debí casarme con él, ni con nadie Ya tenía mi vida hecha, mi empresa, mi música Y sobre todo mis hijas ¿Qué necesidad había de dejarme engatusar por un vividor? ¿Qué necesidad? Ya, ya, ya Eso quedó en el pasado Ahora tienes que concentrarte en el presente y dejar de lamentarte Tengo que enfrentar las consecuencias de mis errores Y devolverles a mis hijas lo que les pertenece Ok Mira, Gerardo, vamos a hacer un trato Le averiguo con Camila si ella le dijo algo a tu maestrita Para que se pusiera así Y si no es nada serio Le da las gracias a la maestrita Y ya, cada quien a lo suyo ¿Va? No, no, no No va Ella tiene que volver conmigo, sea como sea No seas necio Ya te quitaste el capricho Ya te la llevaste a la cama Olvídate de ella No, Ernesto, no Ella tiene algo que me vuelve loco Algo que no había sentido con ninguna otra mujer en mi vida Hermano, yo la amo Y la quiero para mí Elena, también la amabas Y mira Eso no tiene nada que ver No hay punto de comparación Mónica me entiende A veces sentir querido Con Elena solamente son pleitos y problemas, ¿no? Sí Disculpe, señor Fonsi, lo buscan ¿Quién? El señor Larrea O el señor Larrea Jorge Larrea, señor Fonsi Cuñado de la difunta Mónica Serrano En esa piel Lo que dejé pendiente en el amor tendré Será perfecta nuestra sociedad Al vivir Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán Y viviré en ti Y tú en mí Serás mi música y yo seré tu libertad Y escaparás en mí Y yo en ti Para poder sentir lo que no puedo ver morir Y viviré en mí Y tú en mí Para poder sentir lo que no puedo ver morir en otra piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!